Bueno, como ya ha dicho Jaime, pues desde Silone editamos el libro del marxismo olvidado. Yo voy a limitar mi intervención a intentar exponer algunas cosas que han sido o son importantes para nosotros leyendo a Micael en su concepción del marxismo y algunas lecciones que extraemos. La idea para nosotros es que la reedición del marxismo olvidado sea como un primer paso para que Silone vaya editando o reeditando más materiales que nos parecen imprescindibles en ese sentido. Como sabréis, el libro es un recorrido por el marxismo de Rosa, de Lukács, de Gramsci y que enlaza con lo que Erzblok llamaba como una visión cálida del marxismo, corrientes cálidas del marxismo, que yo creo que es como una concepción permanentemente presente en la obra de Lobby. Bueno, desde luego la obra es extensa, la obra es muy variada, trata muchos temas, pero yo creo que hay una serie de hilos recurrentes que nos sirven para pensar que hay un proyecto marxista o una concepción determinada del marxismo en oposición a otras visiones que muchas veces han sido dominantes. Yo creo que todos estos debates y el hecho de elegir como ciertos autores, como hacen el marxismo olvidado, también indica el camino que se propone recorrer. No es casualidad esa reivindicación de los marxistas heréticos, que no eran las direcciones, por así decirlo, oficiales del movimiento obrero, como son Rosa Luxemburgo, Lukács en su etapa más herética, la de la consciencia de clase o Trotsky. Muchos autores van apareciendo en la obra de Lobby y también una serie de temas que a mí me parecen muy interesantes porque plantean como una visión como casi filosófica, es decir, de concepción del mundo diferente a las que nos tiene acostumbrado el marxismo o lo que fue el marxismo oficial, porque ahora desde luego es como un recuerdo amargo o una caricatura. Por ejemplo, el tema del mesianismo, de los mitos judaicos, como aparece en Walter Benjamin, la idea de Prometeo, la idea de una revolución que va a venir como a rescatar el mundo y a los oprimidos del caos. Por ejemplo, los escritos de Micael sobre el surrealismo, esa síntesis entre marxismo y psicoanálisis hecha a arte que proponían Breton y toda aquella escuela tan creativa y tan viva. Pero sobre todo yo creo que lo más interesante es que este marxismo nos puede dar como ciertas claves para pensar un proyecto frente a la modernidad. Es decir, el marxismo cálido es una propuesta frente a lo que Max Weber, otro de los autores con los que dialoga Micael permanentemente, frente a la jaula de hierro del capitalismo. ¿Cuál sería como un poco esta idea que subyace detrás de combatir a la modernidad capitalista? Que el mayor desarrollo tecnoeconómico, por así decirlo, trae menos libertad, trae más alienación. Es decir, hay una recuperación en este marxismo cálido del joven Marx, del Marx humanista, frente a las visiones metafísicas de Marx o neopositivistas. Y yo creo que hay un tema muy interesante que no sé si saldrá hoy en el debate muy interesante para mí, igual queda un poco friki, que es todo el debate con la corriente estructuralista francesa y toda la polémica frente a lo que fue el altuserianismo y su determinada lectura del marxismo. Es decir, detrás de este planteamiento del marxismo, lo que se viene a decir es que el capitalismo lleva implícito en sí mismo, en su desarrollo, la barbarie. Un poco retomando aquella idea de Adorno y Jorge Imer con respecto al nazismo. Que la barbarie no es una ruptura de la normalidad capitalista, de su lógica racional, sino que es como su conclusión implícita. ¿Y esto qué implica, por otro lado? La idea de que la revolución no es una evolución de esa lógica. Es decir, el socialismo, en este caso el ecosocialismo o el ecocomunismo, no sería como la evolución del capitalismo. Es decir, un sistema que se superpone, sino que sería, como decía Benjamin, su freno de emergencia. Por lo tanto, el marxismo que nos propone esta corriente cálida, de las que creo que aquí tenemos a su mejor representante actual, es un marxismo que prima, por utilizar también una cierta terminología clásica, las relaciones de producción, es decir, la lucha de clases. Por decirlo en palabras más bellas de Gramsci, la voluntad sobre el desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, es un marxismo en donde prima el sujeto sobre los desarrollos objetivos. De ahí también toda esta polémica frente a las corrientes frías del marxismo que consideran que los sujetos no existen y que simplemente somos portadores de estructuras. En ese sentido, a mí me parece que este marxismo lo que nos propone es no solo una visión del mundo, sino también, y lo más interesante para mí, una actitud ante él. Frente a la apología del capitalismo, frente a un neoliberalismo que se desentiende de los pequeños detalles de la vida, lo que nos propone este marxismo es tratar de apoyarnos en las resistencias a ese desarrollo capitalista para emprender de nuevo la lucha. Es un poco la idea que yo extraigo de toda esta concepción y creo que en el terreno, y ahora cedo la palabra a mi compañera, en el terreno de pensar la ecología política, la revolución ecosocial, esto es una idea como muy poderosa, porque la revolución ya no sería tanto acelerar los cambios que el capitalismo nos propone, como muchas veces pensaron los viejos marxistas de la Segunda Internacional al estilo Kauski, sino evitar que esos cambios nos lleven al desastre, en este caso a la destrucción del planeta. Y sin más, bueno, sin estas reflexiones, que yo creo que podrían abrir muchas discusiones y reflexiones interesantes que espero que luego compartamos, pues le cedo la palabra a mi compañera Anancha. Bueno, yo voy a ser muy breve, voy a hacer una introducción a la propuesta ecosocialista de Lowi. Bueno, como comentaba Bryce, la inercia propia del sistema capitalista en su búsqueda de maximización de ganancias a través de la explotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, implica en sí misma la imposibilidad integral del bienestar social y la sostenibilidad ecológica y por tanto constituye una amenaza contra la supervivencia incluso de la especie. En este sentido, bueno, nos encontramos con una serie de unas consecuencias derivadas de las actividades humanas sobre el medio ambiente, como ya todos conocemos, una crisis ecológica profunda que, bueno, pues implican una extrapolación de la contradicción entre capital y trabajo al binomio capital-vida. Bueno, y ya para entrar en materia, el ecosocialismo constituiría una alternativa radical en este contexto que se opone al progreso entendido como ese, digamos, crecimiento ilimitado en base a la explotación o a la mercantilización de la fuerza o del trabajo humano y de la naturaleza. Y tomando la definición de Michael Lowi, perdón Michael, de Michael, perdón, de Michael Lowi, el ecosocialismo sería una corriente de pensamiento y acción política que haría suyos los principios del marxismo, pero rechaza de lleno el productivismo que caracteriza no solamente al capitalismo sino a numerosas corrientes de, bueno, pues marxistas del siglo XX, teniendo como el socialismo real como el máximo exponente, ¿no? Que era un poco lo que también ha comentado Bryce. Y también el ecosocialismo, además de rechazar estas corrientes del marxismo, también lo que rechaza de pleno son esas corrientes ecológicas que ignoran la conexión entre capitalismo y productivismo y aspirando de este modo a reorientar o reconducir el sistema mediante reformas verdes. En este sentido, la propuesta ecosocialista va más allá de una transformación de las relaciones de producción capitalistas y tampoco pretende una mutación del aparato productivo o de los modelos de consumo, sino que constituye un cambio radical de paradigma, ¿no? Un nuevo paradigma civilizatorio. Bueno, ya podemos rastrear como también ha señalado, bueno, la conjunción entre socialismo y ecologismo podemos rastrearla en el tiempo, ya desde los años 70, en diversos autores que inician en esos años una reflexión ecológica del socialismo y que han ido enriqueciendo numerosos autores en las sucesivas generaciones del ecosocialismo. Y aunque no se trata de una corriente homogénea, sí que se pueden destacar algunos rasgos comunes, que en palabras del propio Lowey serían esa ruptura con la ideología productivista del progreso y la oposición a la expansión infinita de un modelo de producción y consumo destructor de la naturaleza. Para Lowey las bases de ese ecosocialismo pasan por una sociedad ecológicamente racional, fundada en un control democrático que permita definir los objetivos de la producción y las inversiones, además de una propiedad colectiva de los medios de producción, la predominancia del valor de uso sobre el valor de cambio y una nueva estructura tecnológica de las fuerzas productivas. La política económica entonces se fundamentaría en criterios extraeconómicos que tendrían como foco o, digamos, cuyo centro sería lo social y lo ecológico. Es decir, que las necesidades de la población se constituirían como la base de la producción, siempre bajo criterios democráticos y con un buen encaje en los ecosistemas. En este sentido, siguiendo la propuesta de Lowey, la planificación ecológica democrática, coordinada a diferentes niveles, desde lo local hasta lo internacional, finalmente, en última instancia, deberían decidir sobre qué productos son necesarios, cuáles serían gratuitos, cuáles subvencionados, la organización del transporte o el tipo de energía que sostener o que impulsar. Una de las claves de ese ecosocialismo sería la reorientación tecnológica encaminada a la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes de energía renovables. Y, en cualquier caso, para todo este proceso se necesitaría una de las cuestiones esenciales, es la socialización o el control social de los medios de producción, que permitiría devolver el poder a la sociedad y tomar decisiones encaminadas a impulsar ese proceso. En este punto es importante rechazar una determinada concepción del marxismo clásico, como ha señalado Brais, que indica o que señala que la supresión de las relaciones de producción capitalistas serían la base del libre desarrollo de las fuerzas productivas, sin cuestionar la maquinaria misma del Estado capitalista o el propio aparato productivo. Es decir, que tenemos que acompañar la transformación de las relaciones de producción de un cambio radical, una transformación radical del modelo de producción y consumo, además de una revolución cultural que priorice el ser sobre el tener. En este sentido, una cuestión también interesante es el aumento del tiempo libre ligado a la reducción del tiempo de trabajo como un fundamento clave para lograr la implicación en los procesos democráticos en una sociedad ecosocialista. De este modo, la integración de la crítica de la economía política y las aportaciones de la ecología política, se produce esa convergencia entre socialismo y ecología de la mano del ecosocialismo. Y ya para terminar, Lowy en sus trabajos señala o muestra la convergencia entre el ecosocialismo con diversos movimientos, entre ellos el feminista o el indigenista, sobre todo, que se hace palpable en experiencias de lucha concretas frente a la mundialización capitalista. Y, bueno, pues en este sentido, en su lucha contra la destrucción de los cuerpos y de la naturaleza. Y, bueno, el interés que tiene Lowy por enlazar la cuestión ecosocialista con procesos o luchas que se dan en otras geografías y que escapan de esa cosmovisión occidental, como el mundo indigenista, está relacionada o está vinculada con la revisión que él mismo hace como crítica al marxismo stalinista a partir de otras tradiciones como la de Mariátegui en el contexto latinoamericano y que va a otorgar un peso mayor o un peso fundamental a colectivos como el campesinado. Entonces, bueno, esto sería un poco la base para ahora que nos hable Lowy. Bueno, buenas noches. Antes de todo, me gustaría agradecer a los compañeros de Viento Sur, de Anticapitalistas, por invitarme. Y pido perdón por mi castellano un poco mezclado con el portugués, que es mi lengua natal. Bien. Bueno, mi compañera Arantzac dijo ya casi todo lo que hay que decir, ¿no? Tengo poco a añadir, pero bueno, me pidieron para hablar, entonces diré algunas palabras. Bien. Bueno, creo que hay que empezar nuestra reflexión. Bueno, citando Gramsci, ¿no? Necesitamos, ustedes conocen naturalmente la frase, necesitamos asociar el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad. Entonces, voy a empezar con el pesimismo de la razón, ¿no? Bien. Estamos en el inicio de una crisis ecológica, todos somos conscientes de eso, ¿no? Que es una crisis sin precedente en la historia de la humanidad por la amenaza que representa, ¿no? La amenaza de una verdadera catástrofe socioecológica, ¿no? Que constituye una amenaza, no al planeta, el planeta va a seguir girando tranquilo, sin problema, ¿no? Pero a la vida en el planeta y a la vida humana en este planeta, ¿no? De eso se trata. Hace unos días escuché una muy interesante conferencia de Yayo Herrero, ¿no? Y tuvo una frase que me impactó mucho, ¿no? Lo que estamos asistiendo con esa crisis ecológica es a una verdadera guerra contra la vida de la parte del sistema capitalista. Es una guerra del capitalismo en contra la vida, ¿no? Eso es lo que estamos asistiendo. Bien, en la vanguardia de esa guerra contra la vida del sistema capitalista están los gobiernos ecocidas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno del imperialismo americano, Donald Trump, o el gobierno semifascista de Brasil, Bolsonaro, ¿no? Esos dos representan la vanguardia ecocida de esa guerra contra la vida, ¿no? Y el incendio hoy en Amazonia, que es un asunto que interesa no solo a los indígenas que viven ahí, sino a todos nosotros, habitantes del planeta, porque sabemos que si se destruye la Amazonia, es el punto final de cualquier tentativa de impedir, digamos, un proceso de calentamiento global ya totalmente sin control, ¿no? Entonces, el futuro de la Amazonia es algo de interés de todos nosotros, de toda la humanidad. Por tanto, movilizarnos en contra de lo que está pasando en la Amazonia es una cuestión política, ¿no? Para todos nosotros, los brasileños, los españoles, los franceses, los catalanes, todos nosotros, tenemos que tomar muy en serio esa pelea, ¿no?, por la Amazonia. Bien, antes de hablar de los marxistas, voy a citar un pensador que no es exactamente marxista, se llama Papa Francisco, ¿no? Y bien, ¿qué dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato? Entonces, sí, que el sistema económico actualmente dominante, el sistema de producción, de consumo, de propiedad, es un sistema profundamente perverso, un sistema perverso. No usa la palabra capitalismo, no es marxista, pero bien, de eso se trata, ¿no? Ese sistema, basado en la maximización de la ganancia, o sea, capitalismo, bueno, está llevando a la profundización de la injusticia social, de la miseria, de la pobreza en el planeta, y al mismo tiempo a la destrucción de la naturaleza, la destrucción de nuestra casa común, ¿no? Entonces, esas afirmaciones del Papa Francisco creo que son realmente importantes, tenemos que llevar eso en cuenta, ¿no? Y bueno, ¿a dónde puede llevar ese proceso, no? Tenemos algunos de los análisis de los científicos, nos apuntan algunos de los peligros que lleva el proceso de crisis ecológica y en particular de cambio climático, ¿no? Por ejemplo, solo un ejemplo, la fusión de las calotas polares, así se dice en castellano, los casquetas polares, gracias, que ya empezó, ya empezó, no solo empezó, pero está yendo muy de presa, no solo muy de presa, pero más de presa que los cálculos de los científicos, los científicos cada mes dicen, bueno, según nuestros cálculos debería pasar eso, pero está pasando algo mucho más grave, etcétera. Bueno, si eso sigue, bueno, el nivel del mar va a subir, ¿no? Nadie puede decir de cuánto, cuándo, ¿no? En qué año, pero en las próximas décadas va a subir y si sube, por ejemplo, de un metro, las principales ciudades de la civilización humana, no Madrid, pero Barcelona o Nueva York o Hong Kong o Río de Janeiro, etcétera, van a estar bajo el agua, un ejemplo, ¿no? Pero quizás cosas peores, ¿no? Y porque no saben hasta dónde puede subir la temperatura, ¿no? A partir de dos grados después ya se descontrola el proceso y podemos llegar a tres, a cuatro, no sé, ¿no? Yo leí un libro de un cientista que decía, que decía, cada capítulo era cómo será la vida en el planeta con tres grados, cuatro grados, cinco, cuando llega a seis grados, él dice, bueno, ¿será posible la vida en el planeta con seis grados? No sé. Es una cuestión que hace años incluso preocupó al gobierno de Estados Unidos, no Trump, un gobierno anterior, no me acuerdo de quién era, ¿no? De eso habla Jorge Richman, probablemente ustedes conocen la historia, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos consultó al Pentágono. ¿Qué hacemos si con la crisis ecológica y el cambio climático la vida humana se torna muy difícil, quizás imposible, en el planeta? Y ahí los cientistas, los especialistas del Pentágono se pusieron a estudiar las varias alternativas, y la única que encontraron era, vamos a enviar un cohete, ¿cohete se dice? Interplanetario hasta Marte, ¿no? Y quizás ahí en Marte van a lograr sobrevivir, ¿no? Y en ese cohete estará el presidente de Estados Unidos, el gobierno, los miembros del Congreso, del Senado, el Estado Mayor del Ejército, unos científicos, etc. A nosotros no nos invitan a ese viaje, ¿no? Bueno, es un poco ridículo, pero Jorge Richman lo cita, creo que es interesante, como ejemplo de una amenaza, realmente una amenaza sin precedente, sin precedente en la historia humana. Bien, ahora, la vanguardia de esa guerra en contra de la naturaleza, contra la vida, he dicho, son los gobiernos ecocidas, pero no todos los gobiernos son ecocidas, tenemos muchos gobiernos que son capitalistas, a servicio de la lógica del mercado, del capital, pero son razonables, son racionales, son normales, etc. Y esos gobiernos se han reunido varias veces en encuentros internacionales, se llama COP, ¿no? Encuentro de las partes, etc. Toman resoluciones y hace dos años tuvieron, incluso tomaron una resolución muy importante, que son los Acuerdos de París, ¿no? Que es lo más avanzado que han logrado esos gobiernos hasta ahora, ¿no? Y, bien, como ustedes saben, en los Acuerdos de París, cada gobierno se comprometió a reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero de un cierto porcentaje, ¿no? Bien. Y todos felices, salieron todos los Acuerdos de París con celebraciones, ¿no? Diciendo, finalmente se logró un acuerdo formidable, estamos a camino de resolver el problema, etc. Bueno, muy bien, y a todos, además, todos se pusieron de acuerdo que no podemos ir más allá de un aumento, un incremento de la temperatura de dos grados, o mejor, de 1,5, en realidad. Si pasamos de 1,5, la cosa va a estar muy, muy mal, ¿no? Bien, entonces, un acuerdo importante. Infelizmente, hay dos pequeños problemas que perjudican a esa hermosa imagen que tenemos de los Acuerdos de París. El primer problemita es que no hay ningún control de esos gobiernos, de sus promesas, ¿no? Ni sanciones ni nada, ¿no? Y, de hecho, ninguno de esos gobiernos está cumpliendo sus promesas de reducción de las emisiones. Al revés, ¿no? Las emisiones siguen incrementando, ¿no? Y, segundo problema, si todos los gobiernos cumplieran sus promesas, lo que no están haciendo, por razones obvias, los cientistas ya calcularon que la temperatura del planeta va a subir a 3 grados, y se sube a 3, más tarde va a subir a 4, etc., 5, no se sabe, hasta 2, ¿no? Entonces, eso es lo que han conseguido los gobiernos razonables, racionales, etc., que reconocen el problema, ¿no? Contrariamente a Trump, Bolsonaro y otros, ¿no? Ecosidas, esos gobiernos sí reconocen el problema, sí reconocen que hay que impedir que la temperatura suba más de 1,5, pero su Acuerdo de París son, en francés decir, un golpe de espada en el agua, es decir, no sirve para mucha cosa, ¿no? Bien, en esa situación estamos, por tanto, muy grave, y, bueno, en esas condiciones uno entiende el pesimismo, ¿no? De muchos, ¿no? El pesimismo confrontado a esa situación. Y tenemos también que llevar en cuenta que la crisis ecológica, la amenaza de una catástrofe y el proceso, todo lo que implica el cambio climático, no son un detalle, ¿no? Muchas veces en el programa de la izquierda, etc., la ecología, los problemas ecologos aparecen en una larga lista en que hay 40 puntos y uno de ellos sí, la ecología también, bueno, no. Tenemos que llevar en cuenta que la crisis ecológica y su enfrentamiento es, digamos, el problema político más grave, más fundamental del siglo XXI, pero es mi opinión, ¿no? La cuestión ecológica es el problema político fundamental del siglo XXI. Naomi Klein tiene una frase que me parece muy, muy justa, ¿no? Dice, el cambio climático cambia todo, ¿no? Es el título de nuestro libro, This Chains Everything, cambia todo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Primero, cambia nuestra comprensión del capitalismo. Tradicionalmente, entendemos el capitalismo como un sistema de explotación, que es, obviamente, ¿no? De explotación, de injusticia social, etc. Pero tenemos que añadir que no es solo eso, es también un sistema de destrucción, destrucción de la vida en el planeta, ¿no? Entonces, nuestra comprensión de lo que significa el capitalismo se torna mucho más radical, ¿no? Es decir, nuestro anticapitalismo se ve, digamos, duplicado por dos, ¿no? Es decir, no solo es una lucha contra la explotación, sino también es una lucha contra un sistema que amenaza la vida, nuestras vidas en el planeta de destrucción. Bien. Pero no solo eso, digamos, la crisis, el cambio climático, cambian nuestra comprensión del capitalismo, pero también nuestra comprensión del socialismo. Es decir, no podemos quedar con la concepción tradicional que teníamos del socialismo. Y por eso hablamos de ecosocialismo. ¿Por qué? No es por el placer de meter un prefixo, ¿no? Queremos señalar con eso que cambia profundamente, profundamente, nuestra concepción del socialismo, ¿no? En relación a la tradición, incluso la mejor tradición, ¿no? No la estalinista, ¿no? Mismo la mejor comprensión del socialismo, la que tenía Trotsky, ¿no? Homenaje a su memoria, etcétera. Otro, Che Guevara, no sé, todos los héroes nuestros, ¿no? Mismo los mejores. Bueno, tenemos que cambiar, ¿no? La comprensión del socialismo. Por eso metemos ecosocialismo. Es una discusión que tenemos con muchos compañeros que dicen, no, el socialismo incluye todo, sí, etcétera, sí, pero tenemos que dar un señal que nuestra comprensión de lo que significa el socialismo ha cambiado, ¿no? Por eso hablamos de ecosocialismo. Bien. ¿Qué es que ha cambiado? Bueno, primero la comprensión de la destructividad del capitalismo. Es algo que ya estaba en Marx, ¿no? Hay muchos trabajos que han salido recientemente, en particular en Estados Unidos, de John Bellamy Foster, varios autores, trabajos muy interesantes que demuestran que Marx y Engels, ¿no? Se daban cuenta, ¿no? De que el capitalismo tiene ese aspecto destructivo. Hay un texto muy interesante, Marx en el Capital, en que habla de progreso destructivo, progreso destructivo, ¿no? Es una concepción dialéctica. El progreso del capitalismo, de la fuerza productiva, sobre todo en la agricultura, el ahora, ¿no? Eso del perfeccionamiento técnico, etcétera, está llevando a la destrucción de la fuerza de trabajo, dice, y de la naturaleza, de la tierra, de la fertilidad del suelo, ¿no? Pero, más allá de ese ejemplo particular, a esa intuición, en Marx, ¿no? De la dinámica de progreso destructivo inherente al capitalismo. Ahora, el problema es que, en la tradición socialista, obviamente en el socialismo productivista, pero en manera general, en la tradición socialista del siglo XIX, siglo XX, incluso en algunos textos de Marx y Engels, aparece la idea de que el socialismo es el cambio de las relaciones de producción. Relaciones de producción que se han transformado en trabas al desarrollo de las fuerzas productivas. La famosa tesis de la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Las fuerzas productivas se desarrollaron en el capitalismo, pero, en un cierto momento, encuentran obstáculos, trabas, ¿cómo se dice? En fin, trabas, ¿no? Que impiden su libre desarrollo y hay que eliminar esas trabas, ¿no? A través de la transformación revolucionaria de las relaciones de producción, sustituyendo la propiedad privada, los medios de producción, por la propiedad colectiva, etcétera, etcétera. Esa es una visión tradicional del socialismo que tenían incluso en algunos textos de Marx y Engels aparece y, obviamente, en la historia del socialismo predominó esa visión, que no es equivocada, pero es demasiado limitada. Hoy en día, tenemos que llevar en cuenta que una transformación ecosocialista implica cambiar, obviamente, la relación de producción, acabar con la propiedad privada de los medios de producción, sin la cual, si no lo hacemos, no podemos avanzar, pero hay que transformar también las mismas fuerzas productivas, ¿no? El aparato productivo, ¿no? Y, bueno, me gusta siempre referir a una tesis de Marx en el escrito sobre la Comuna de París, sobre el aparato de Estado, ¿no? Marx dice, bueno, la Comuna nos demostró que los trabajadores no pueden tomar posesión del aparato de Estado, burgués, capitales, sino tiene que destruirlo, quebrarlo y crear algo nuevo, una otra forma de organización democrática de los trabajadores, etcétera, ¿no? Bien. Y yo digo, lo mismo se aplica al aparato productivo, ¿no? En buena parte hay que destruirlo, ¿no? El petróleo, el carbón, en fin, todo lo que se puede hablar, el sistema fósil, ¿no? Que es inmenso, ¿no? Incluye buena parte de la producción capitalista, tiene que ver con el sistema fósil, ¿no? Bien. Entonces, cambiar, tenemos que cambiar la relación de producción, obviamente, el mismo aparato productivo, pero también el padrón de consumo, el tipo de consumo, ¿no? Ahora, eso no se puede traducir únicamente en términos que hay que reducir el consumo, como muchas veces se dice, sino es consumir de otra manera, otra cosa, ¿no? Un otro estilo de consumo, ¿no? En el cual, por ejemplo, se acaba con un elemento fundamental del sistema de producción y consumo capitalista que es la obsolescencia programada, ¿no? Es decir, la mayoría, para no decir la totalidad de los productos de las mercancías del capitalismo tiene la obsolescencia programada, es decir, están programados para dentro de un, dos, tres años se rompen o son obsoletos, hay que sustituirlos por otros, etcétera, ¿no? Me gusta dar el ejemplo de la geladera, ¿se dice? ¿Dónde se pone la comida? La nevera, la nevera, gracias, perdón, es un lusitanismo, la nevera de mi abuela duró 30 años, ¿no? Y eso es muy malo para los capitalistas productores de neveras, ¿no? Pésimo negocio, ¿no? Si venden una nevera cada 30 años, entonces la fabrican para que no funcione después de tres o cuatro años de aquí comprar otra, ¿no? Esa es la lógica desde el punto de vista del capitalista es totalmente racional, ¿no? Ahora, desde el punto de vista ecológico y social es totalmente irracional, ¿no? Eso es la obsolescencia programada. Entonces, eso ya reduciría muchísimo el consumo, ¿no? Bien, entonces, eso, por tanto, el ecosocialismo es un cambio en el padrón de consumo, el estilo de vida que va con el padrón de consumo, ¿no? Con esa idea, esa obsesión consumidora, una verdadera nevrosis de la sociedad moderna, ¿no? La necesidad de consumir más y más, más objetos, etcétera, ¿no? Que es promovida por un sistema de publicidad, ¿no? La propaganda, la publicidad comercial que es un matraqueo permanente, ¿no? En nuestra sociedad desde la mañana hasta la noche, desde el nacimiento hasta la muerte, uno es submetido al matraqueo publicitario, compre, consuma, consuma, compre, etcétera, si usted no compra ese producto, no existe, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces, eso también es cosas que hay que suprimir, ¿no? Bien, entonces, lo que tenemos por ecosocialismo es no solo un cambio en las relaciones de producción, obviamente, en el aparato productivo, en el padrón de consumo, en el sistema de transporte, ¿no? Obviamente, sustituir el transporte individual en los coches cada vez más por transporte colectivo, las bicicletas, etcétera, sobre todo, el estilo de vida, ¿no? Cambiar el estilo, la cultura, en fin, es un cambio muy profundo, muy radical del paradigma de civilización, del modo de vivir, del modo de existencia de la civilización, ¿no? Que no es solo un cambio de comportamientos individuales, ¿no? Como algunos ecologistas dicen, no, bueno, cada uno tiene que cambiar su comportamiento, no, tenemos que cambiar las estructuras profundas, ¿no? Del sistema, acabar con ellas, ¿no? Pero también eso implica un cambio cultural, un cambio de estilo de vida, etcétera, eso forma una totalidad, ¿no? Una totalidad que se puede llamar cambio civilizatorio, entonces, el ecosocialismo es un cambio civilizatorio, y por eso decimos que tiene razón Naomi Klein, es decir, la cuestión ecológica, la cuestión climática, cambia todo, incluso nuestra comprensión de lo que es el socialismo, lo que pretende el socialismo, es una visión que radicaliza el proyecto anticapitalista, el proyecto social, lo hace más radical, más profundo, más amplio, ¿no? Entonces, el ecosocialismo es una radicalización del proyecto socialista. y, obviamente, esa propuesta ecosocialista implica en una revolución, ¿no? No son simplemente alguna reforma que se van desarrollando, ni tampoco algunos experimentos, una cooperativa aquí, una iniciativa ecológica, ya, todo eso es positivo, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Necesitamos un proceso de transformación revolucional de la sociedad, ¿no? Y, bueno, y aquí, obviamente, entra la famosa definición de Walter Benjamin de la revolución, que ustedes conocen, ¿no? En que Benjamin dice, bueno, Marx hablaba de la revolución como locomotiva de la historia, en realidad, es el freno que tira la humanidad para parar el tren, y efectivamente es muy acertado eso, porque todos nosotros somos pasajeros de un tren suicida, ¿no? Es el tren de la civilización industrial capitalista moderna, que avanza a una rapidez creciente, es lo que nos dicen los científicos, a una rapidez creciente hacia un abismo, ¿no? Que es la catástrofe ecológica. Entonces, tenemos que frenar ese tren, esa es la tarea de la revolución. Ahora, Benjamin, que tenía un lenguaje mesiánico, dice, eso es la interrupción mesiánica de la catástrofe, ¿no? La interrupción mesiánica. Pero, ¿quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? ¿Es un hombre enviado por Dios, que viene del cielo? No. Benjamin dice, bueno, todos nosotros tenemos una débil fuerza mesiánica, ¿no? Es decir, el Mesías somos todos nosotros, ¿no? Todos nosotros tenemos esa tarea mesiánica, ¿no? De interrumpir la catástrofe. Bien, ahora, esa propuesta revolucionaria, ecosocialista, de cambio civilizatorio, no va a caer del cielo, ¿no? Solo puede pasar, puede acontecer a partir de las luchas que se están dando ahora, ¿no? Y aquí entramos al capítulo optimismo de la voluntad, ¿no? Según Gramsci, ¿no? El optimismo de la voluntad. Bien, existen, se están desarrollando cada vez más, ¿no? Eso es la esperanza, Cada vez más luchas socioecológicas, ¿no? La más evidente que vemos aquí en Europa también, muy, muy visible, es la rebelión de la juventud en contra del sistema, ¿no? Hay esa palabra de orden muy popular, cambiemos el sistema, no el clima, ¿no? Entonces, hay ese movimiento de la juventud, las huelgas de la juventud, Greta Thunberg, todo eso es parte de una rebelión de la juventud que se ha dado cuenta de que ellos van pagar el cuento de la catástrofe ecológica, no soy yo, los de pelo blanco dentro de 20 años estaremos ya junto con Marx y Engels, pero los jóvenes sí van a soportar las consecuencias, por eso se están rebelando, están en estado de rebelión, y eso es una gran esperanza, esa rebelión de la juventud realmente es la gran esperanza que tenemos porque si esperamos que los gobiernos se muevan, estamos mal parados. y además de eso hay luchas socioecológicas que se desarrollan en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, por todo el mundo y muchas de ellas toman la forma de algo que Naomi Klein ha llamado blocadia, blocadia, es decir, son todos los movimientos que tratan de bloquear iniciativas del capital, de los gobiernos que tienen consecuencias catastróficas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá hay una pelea contra el pipeline, no sé cómo es en castellano, el conducto de petróleo, debe haber una palabra, ¿no? Oleoducto, el oleoducto, un proyecto monstruoso de oleoducto traiendo el petróleo más sucio del planeta que viene del Canadá de las, no sé cómo se llama, de las arenas, exactamente, para Estados Unidos atravesando el país, en fin, una monstruosidad con consecuencias ecológicas terribles para Canadá, para Estados Unidos y ¿quién está bloqueando eso? Son los indígenas, son los sioux, ¿no? Las tribus indígenas se metieron ahí, no, no queremos, se pelearon, lograban bloquearlo por un tiempo, vino Trump y ya los echó de ahí, en fin, sigue la pelea, ¿no? Entonces, esas luchas socioecológicas son muy importantes, a veces logran triunfar, ¿no? Por ejemplo, en Francia, logramos la pelea para impedir la construcción de un aeropuerto en Notre-Dame-de-Landre que tendría consecuencias ecológicas muy, muy negativas, ¿no? Entonces, logró, bloquear a eso, ¿no? Y fue una victoria importante, ¿no? Entonces, esas luchas son muy, muy importantes y en muchas de ellas, ¿quién está en la vanguardia? Teóricamente, debería ser la clase obrera, infelizmente, la realidad no siempre corresponde a la teoría, ¿no? Entonces, encontramos en muchas de esas luchas en la vanguardia a los indígenas, a las comunidades indígenas, mencioné a los SIUX en Estados Unidos, pero en Canadá hay el equivalente, ¿no? Las comunidades originales en Canadá y en América Latina, obviamente, ¿no? Están ahí muy presentes y en la Amazonia, en la primera línea de defensa de la Amazonia están los Tupí Guaraní y los indígenas, ¿no? Eso es muy, muy interesante, muy importante, ¿no? Y, bueno, a ver, en la historia del marxismo, ¿quiénes tuvieron la intuición, quizás no ecología, pero le dieron importancia a esas civilizaciones indígenas? Y ahí puedo mencionar a un personaje que tú mencionaste también, que es André Breton, ¿no? El fundador del surrealismo, que tenía una inmensa admiración por las civilizaciones indígenas, aborígenes, sean de México, de América del Norte, él fue a visitar a los pueblos, a los indígenas de Estados Unidos o de Australia o donde fuera, ¿no? Porque ellos representan valores culturales, civilizatorios, que son opuestos a la civilización mercantil destructora capitalista, ¿no? Entonces, Breton es el ejemplo de un pensador revolucionario, marxista, de cierta forma, marxista libertario, digamos, que tenía esa admiración profunda por las comunidades indígenas, ¿no? Como algo que nos puede inspirar, ¿no? Y el otro ejemplo, obviamente, es el latinoamericano José Carlos Mariategui, que soñaba con un socialismo indoamericano en América Latina partiendo de las tradiciones comunitarias, colectivistas, de las comunidades indígenas de América Latina. Y hemos visto en los últimos años uno de los movimientos revolucionarios más interesantes es el movimiento zapatista en Chiapas, ¿no? en México que tiene también sus bases sociales en las comunidades mayas de Chiapas en sus tradiciones comunitarias, ecológicas, su relación con la naturaleza, etc. Entonces, tenemos mucho a aprender con los indígenas, no quiere decir que vamos a vivir como los sioux, no podemos, pero tenemos mucho a aprender con su espíritu comunitario y con su relación con la naturaleza, ¿no? El tipo de relación que tiene con la naturaleza que es algo que debe inspirarnos mucho, mucho respeto. Y bueno, otra fuerza que está en la vanguardia de esas luchas socioecológicas son las mujeres, ¿no? Si ustedes estudian quiénes son los que están ahí luchando, ¿no? En primera línea son, casi siempre son mujeres, ¿no? Son mujeres indígenas también o mujeres campesinas, ¿no? Mujeres del pueblo. Bien, y es una lucha muy dura, una lucha peligrosa, ¿no? En la cual muchas veces también se paga con la vida, ¿no? Conocemos la historia de Berta Cáceres, ¿no? Que pagó con su vida por su lucha a la cabeza de las comunidades indígenas en Honduras en contra de las multinacionales, etc., que tienen proyectos destructores del medio ambiente, ¿no? Bueno, entonces, como ella, hay muchas, ¿no? Entonces, hay que también llevar en cuenta ese papel tan fundamental que juegan las mujeres en ese proceso. Bueno, es todo. Muchas gracias. Vale, pues abrimos un turno de palabras, reflexiones. en la parte más de desarrollos teóricos del marxismo, hay como dos bloques más o menos claros que te han mencionado, ¿no? Los ecosistralistas norteamericanos y la tradición más europea, continental, y me interesaría por dónde ¿por dónde ves tú que avance eso, ¿no? Porque sí parece uno de los polos por los que avanza teóricamente una cierta renovación del marxismo, es un ciclo neoliberal fuerte, ¿por dónde o qué autores o quién está apuntando cosas nuevas que permitan ir más allá de esos desarrollos de Bellamy Postre, etc., que son interesantes pero que de algún modo bueno, están ahí ya hace 10, 17 años, ¿no? Y luego, una cuestión mucho más de, bueno, de estrategia, de coyuntura, incluso, en, al menos en Europa occidental, el ecologismo ha tenido y en buena parte sigue teniendo un carácter muy interclasista, esos mensajes, ¿no? de, bueno, esto es una cosa de todas, aquí nos va mucho a todas, todas nos jugamos pero, tú recordabas, la transformación es seguirá procesos revolucionarios, ¿cómo construimos ese sujeto de clase? ¿Cómo salimos de un carácter interclasista de los mensajes del ecologismo en general para construir un sujeto de clases populares que sea capaz de desarrollar esa revolución necesaria? Bueno, la literatura ecosocialista y ecomarxista se ha desarrollado mucho en los últimos años, ¿no? Eso es muy positivo, en particular en Estados Unidos, ¿no? De manera general en Estados Unidos el desarrollo de la izquierda es impresionante, bueno, la cosa siempre pasa por allá donde uno menos espera, ¿no? Bueno, así es. Entonces, Bellamy Foster ha jugado un papel muy importante en eso, no solo por su libro sobre Marx, que es interesante, pero bueno, tengo algunos desacuerdos, pero es un libro interesante, pero de una manera general, poniendo la cuestión ecológica al centro de la reflexión marxista, socialista, ¿no? Y transformando una de las más viejas revistas de izquierda norteamericanas, que es Monthly Review, en una revista ecomarxista, ¿no? Eso fue un giro muy importante, ¿no? De él, es sus amigos, tiene todo un grupo, ¿no? en la revista, etcétera, que publican varios libros. Para mí, los mejores libros de Bellamy Foster no es el libro sobre Marx, que es el más conocido, sino sus libros sobre lo que él llama la revolución ecológica, ¿no? El análisis que él hace el capitalismo y de la necesidad de una revolución ecológica. Bueno, además de eso, hay una otra vertiente, un poco distinta, del ecosocialismo en Estados Unidos, que tiene su fundador en James O'Connor y su continuador en Covel, ¿no? Los dos ya falecieron, pero hay una revista que continúa su trabajo, ¿no? Que es, la revista que se llama Capitalismo, Naturaleza y Socialismo, ¿no? En inglés, Capitalism, Nature and Socialism. Entonces, es una revista que plantea una reflexión sobre el ecosocialismo, que es tal vez menos eco-marxista, más general, más abierta al eco-feminismo u otras corrientes, ¿no? Bien, entonces, hay esas dos sensibilidades y ahora otras propuestas están apareciendo, el New Green Deal, etcétera. Entonces, hay toda una efervescencia en Estados Unidos de izquierda encima de la cuestión ecológica y del ecosocialismo, ¿no? Entonces, en Francia hay una otra tradición que viene de André Gortz, ¿no? André Gortz que era en cierta medida un ecosocialista, ¿no? Por lo menos un ecologista socialista o socialista ecológico, ¿no? Bueno, entonces, él también ha formado toda una generación de gente que piensa en las cuestiones ecológicas y ahí también hay una revista importante que se llama Eco-Reve, ¿no? Y, bueno, una parte de la izquierda en Francia asumió el ecosocialismo, no solo el nuevo partido anticapitalista, sino también el partido de izquierda de Jean-Luc Mélenchon, etcétera, etcétera. Entonces, hay un interés muy grande por el ecosocialismo también en Francia, en Inglaterra, etcétera. Entonces, creo que, bueno, ahora, una cosa son los libros, los trabajos que son importantes, pero el problema es traducir eso en la práctica, en la acción, en la organización, ¿no? En el movimiento, ¿no? Traducir eso al movimiento. Y, entonces, paso, entonces, a tu segunda pregunta, ¿no? yo diría lo siguiente, no podemos, obviamente, hacer una transformación radical, revolucionaria, socioecológica, o mismo, iniciar un proceso de transición, ¿no? Sin movilizar las clases populares, ¿no? Las clases populares. Bien. Lo que implica ganar a los trabajadores, ¿no? del campo y de la ciudad, ¿no? Y, pero, más allá de las clases populares en el sentido tradicional, de la clase obrera, etcétera, etcétera, los trabajadores, en un sentido amplio, un conjunto de sectores sociales interesados en la propuesta social y ecológica, ¿no? Y eso incluye la juventud, los estudiantes, la juventud en general, las mujeres, no solo las que son trabajadoras de la salaria, sino las mujeres de manera general son muy sensibles a esa propuesta, ¿no? Yo decía las comunidades indígenas que no están dentro del proletariado clásico que vende su fuerza de trabajo en una fábrica, sino es otra cosa, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener una visión amplia, ¿no? del sujeto revolucionario. Algunos de Estados Unidos levantaron la idea de que somos del 99%, ¿no? Un poquito exagerado, quizás, ¿no? Pero es verdad que los, nuestro enemigo, ¿no? Nuestro principal enemigo, que son los que controlan el poder económico y político, son pocos, ¿no? Son pocos, no son centenas de millones, es una pequeña minoría de la sociedad, ¿no? Y son ellos que se oponen con todas sus fuerzas a cualquier transformación, ¿no? Entonces, tenemos que efectivamente tener una visión amplia del sujeto de la transformación, no quedar con esquemas dogmáticos, es decir, si no están los obreros de la fábrica, no funciona, no interesa, ¿no? Tenemos que incluir, tenemos que partir de las luchas tales como existen. Entonces, si una lucha, son jóvenes estudiantes que ahora están haciendo la huelga en los liceos, formidable, tenemos que meternos ahí, ¿no? Ahora, obviamente, en algún momento tenemos que ganar también los trabajadores, los obreros, convencerlos, no, no es fácil, ¿no? Porque muchos trabajadores dicen, quiero proteger mi lugar de trabajo, tú estás proponiendo cerrar las centrales nucleares, yo trabajo en una central nuclear, no estoy de acuerdo, yo trabajo en una mina de carbón, tú quieres cerrar las minas de carbón, ¿y qué? No. Entonces, claro, tenemos que levantar la propuesta de la garantía del trabajo y del salario a todos, ¿no? garantía a todos, a los trabajadores de las minas, a los trabajadores de la industria del petróleo, a los trabajadores de centrales, todos tenemos que garantirles trabajo y salario, pero no ese trabajo, ¿no? Eso sí, es una pelea, no es sencillo. Bien, entonces, eso creo que eso es lo que hay que decir sobre la cuestión del sujeto. Bueno, que el tema del extractivismo no veo que se profundice mucho cuando es un elemento básico de, en este momento, el expolio, el despojo del territorio y todo lo que causa a nivel medioambiental, a nivel de culturas no solamente originarias, hay afrodescendientes, hay campesinos, o sea que en ese sentido creo que debería abundar más. Y luego que creo que todas las referencias, digamos, epistemológicas y las referencias intelectuales son del norte, cuando realmente dentro de los sures también hay toda una serie de propuestas, no solamente discursivas, sino prácticas, o sea, el tema del cuerpo territorio, la defensa del cuerpo territorio que están haciendo sobre todo las mujeres de los feminismos comunitarios, por ejemplo, el tema del ecofeminismo, ¿no? Todos los movimientos, aunque no se llamen así porque esto del ecofeminismo también es un vocablo, digamos, de las hegemonías blancas, ¿no? Entonces, creo yo que en ese sentido tendríamos que abundar en que realmente hay toda una serie de sabidurías, digamos, silenciadas, porque el patrón de poder mundial es racista y de tal forma se ha venido, digamos, invisibilizando todo ese tipo de saberes que llaman cosmologías, pero también son filosofías de vida, modos de expresarse y modos de ver, digamos, y el contacto con la biosfera, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que creo yo que también habría que profundizar en ese sentido de no quedarnos aquí en las sabidurías vuestras, sino que también hay otras que tienen relevancia y que son importantes en un contexto de cambio global y cambio, digamos, climático. Entonces, bueno, todas estas propuestas que además están, no son solo teóricas, son que le están llevando a la práctica, cómo están influyendo. Hablaba ahora de Greta, ¿no? Greta, pero este discurso de Greta lo llevan muchos años desarrollando gente de otras razas, pero no se ha visto reflejada ni en medios de comunicación ni en nada. ¿Por qué? Porque son de otras latitudes y esas latitudes tienen una inferioridad epistemológica por todo un sistema de poder racismo. Entonces, bueno, quería simplemente hacer esa reflexión y qué opinas sobre eso. Y bueno, y sobre todo el tema que hay detrás, ¿no? La teoría decolonial que tiene que ver mucho con que hay que cambiar la subjetividad de la mirada, digamos, racista que se implantó con la conquista, ¿no? Entonces, bueno, dejo eso. Bien, estoy enteramente de acuerdo con usted y por eso he mencionado figuras del sur como José Carlos María Ategui y ejemplos como Humberto Cáceres. Yo creo que en el sur, ¿no? Conozco mejor América Latina, pero existe sin duda en otros lugares, es donde se están dando quizás la lucha socioecológica la más importante, la más radical. Hace unos años hubo un evento muy importante en Bolivia que fue, si me acuerdo el título, la Conferencia Internacional de los Pueblos en Contra del Capitalismo y del Cambio Climático, ¿no? Que fue patrocinada por el gobierno boliviano, eso tiene sus problemas, pero con la participación de 30.000 delegados de movimientos indígenas, ecológicos, campesinos, sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Fue realmente un evento muy importante en Bolivia, sobre todo con participación de gente de América Latina, pero también de todo el mundo y de ahí salieron documentos muy importantes denunciando el capitalismo, la responsabilidad capitalista en la catástrofe ecológica y la necesidad de una movilización internacional de los pueblos en contra del sistema, ¿no? Eso fue un poco la expresión, ¿no? De esa conciencia social que viene, como yo decía, de las tradiciones indígenas, ¿no? De esas tradiciones que llevan, como tú decías, una cosmología, una visión del mundo que tiene otro tipo de relación con la naturaleza que no es la relación mercantil, utilitaria, destructiva del capitalismo, ¿no? Entonces, enteramente de acuerdo y también de acuerdo de que el ecofeminismo trae una contribución muy importante, ¿no? porque plantea algo que es evidente que las primeras víctimas del proceso de destrucción de la naturaleza son las mujeres, son las más directamente atingidas por ese proceso, ¿no? Y por tanto es normal, entre comillas, que son ellas que se encuentran en la primera línea de la resistencia socioecológica, ¿no? Entonces, el ecofeminismo nos trae contribuciones muy interesantes y una parte, por lo menos, de los ecofeministas también se declaran ecosocialistas porque las dos cosas no son contradictorias, ¿no? Ahora, la cuestión del extractivismo, ¿no? Bueno, yo no utilizo mucho el término extractivismo porque es un poco general, ¿no? Es decir, extractivismo es extraer de la tierra recursos, que puede ser carbón, petróleo, o hierro, o cobre, o no sé qué, ¿no? Ahora, cualquier sistema productivo, incluso el más ecosocialista del mundo, en algún momento va a necesitar extraer algunos materiales de la tierra, ¿no? Es decir, no puede existir, ¿sí? Quería decir que extractivismo no es solamente eso, son extractivismos culturales, son extractivismos de sabiduría, son toda una serie de extractivismos que van más allá de lo que está diciendo solamente el tema de minerales o de hidrocarburos. Sí, de acuerdo, de espoja de territorio, por ejemplo, también para monocultivos, todo eso es... Sí, ahora, digamos, en términos de, digamos, del proceso extractivo, ¿no? Creo que es importante priorizar la lucha en contra la extracción de las energías fósiles, esa es la urgencia, ¿no? Ahora, es verdad que muchas veces una mina de cobre es muy destructiva para las comunidades que viven en esa región, que se oponen a eso, eso lo entiendo muy bien, ¿no? Una mina de oro, por ejemplo, ¿para qué se necesita el oro, ¿no? Bueno, entonces, eso se entiende muy bien, pero creo que hay que darle la prioridad a la lucha en contra la extracción de las energías fósiles responsables del cambio climático y hay una palabra de orden muy buena que dice dejar el carbón y el petróleo bajo el solo, punto, ¿no? No hay otra, ¿no? Vamos a reducir un poco las emisiones, la vamos a... No, no, el carbón y el petróleo la dejamos bajo el solo y punto, ¿no? la única respuesta racional coherente a la crisis ecológica, ¿no? Entonces, tenemos que oponernos de manera tajante a la extracción de las energías fósiles. Las demás formas de extracción de recursos, bueno, hay que ver en qué condiciones, dónde, para qué sirve, etcétera, es más complejo, ¿no? Por eso, creo que el tema extractivismo quizás es un poco demasiado general. Jaime, ¿podéis ir pidiendo la palabra si vamos ordenando un poco el tiempo? Tenía dos puntos, pero ya que has hablado de Bolivia, yo creo que habría que reconocer que ahí es donde se ve la contradicción, ¿no? Entre la retórica y la resolútica, ¿no? Es decir, que ahí lo que se ve es que son constituciones como la ecuatoriana o la venezolana que asumieron el, digamos, el proyecto de buen vivir, ¿no? De bien vivir, pero que en realidad habrá que entender el porqué. Es decir, tú mismo en el libro este de Cristianismo de la educación mencionas las constituciones, ¿no? En las que está el gobierno boliviano, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ahora el gobierno boliviano se puede pensar que es corresponsable de lo que está pasando con el Amazonas, ¿no? que no está planteando una lucha abierta contra lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Pero bueno, yo quería también hablar, que quisiera que hablaras un poco del debate que hay, aquí no ha llegado mucho, pero que en América Latina sí está presente y en parte de Europa, Daniel Tanudo ha escrito sobre esto, que es el debate con los colapsólogos, el debate en torno al colapsismo, cómo afrontar este debate que está precisamente entre el percipismo entre el gesto y el teléfono de la boliviana, totalmente, como también decía el otro día en nuestra universidad de verano, como está ser conscientes del peligro de catástrofe pero no ser catastróficos. Y luego también el Green New Deal que también está en la propuesta de Green New Deal que han aparecido en Estados Unidos que también aquí ha entrado ese debate pues comentaros un poco. Sí, ok. Bien, sí, sobre Bolivia claro, tienes razón, hay muchos límites en la práctica ecológica del gobierno boliviano aunque es relativamente de las mejores en América Latina pero eso es muy relativo, ¿no? Bien, ahora los colapsólogos sí, en fin, hay una corriente que se está desarrollando no solo en América Latina en Europa en varios países con el argumento siguiente el colapso ecológico es inevitable ya empezó por tanto no se lo puede impedir por tanto lo que trata es de pensar cómo hacer para vivir en un planeta en que ya se dio el colapso ecológico ¿no? eso es el argumento bueno en mi opinión hay que contestar a ese argumento que efectivamente el peligro de colapso ecológico es muy real es verdad que el proceso de mudanza climática ya empezó eso todo es verdad ¿no? pero no es verdad que ya no se puede hacer nada ¿no? no es verdad que eso es inevitable los científicos que son los que un poco manejan los hechos ¿no? nos dice que tenemos algunos años algunos hablan de 10 años otros 20 años en fin tenemos algunos años para impedir la catástrofe ¿no? entonces tenemos que llevar una lucha decidida ¿no? para tentar impedir la catástrofe sin garantías sin garantías que vamos suceder puede ser que fracasemos y si vamos a conocer consecuencias dramáticas ¿no? pero no es eso por el momento no es así eso es lo que dicen los científicos ¿no? dicen no es inevitable se puede evitar pero hay que tomar medidas de energías que obviamente los gobiernos no están tomando ¿no? bien entonces es una pelea una pelea muy dura difícil pero no está perdida dice Bertolt Brecht las únicas batallas que uno pierde es las batallas que no se da ¿no? hay una otra frase mejor aún el que lucha puede perder el que no lucha ya perdió ¿no? es decir los colapsólogos ya perdieron ¿no? la pelea para salvar la humanidad de la catástrofe porque no quieren dar la batalla entonces ellos están planteando que hay que discutir ahora cómo podemos vivir en un planeta ya en colapso ecológico ¿no? y lo que es absurdo ¿no? es como si dijéramos a la gente en Nueva York mire dentro de algunas decenas de años va con el colapso ecológico Nueva York va a estar bajo del agua entonces usted ¿qué debe hacer? comprar una casita en una montaña ¿no? váyase a una montaña no no es eso que vamos a decir a la gente de Nueva York a la juventud ¿no? vamos a decir organícese y luche ¿no? para impedir la catástrofe ¿no? eso es lo que tenemos que decir entonces estamos en total desacuerdo con esa corriente de colapsólogos que pretende que el colapso ya ya empezó y que es inevitable y que no se puede hacer nada ¿no? entonces es una discusión muy seria ahora el Green New Deal es una propuesta que apareció en la izquierda del Partido Democrata en torno de gente que se reclama el socialismo ¿no? como Alejandro Ocasio Cortés y otras ¿no? de transformaciones en un sentido ecológico pero que no son una revolución ¿no? bueno entonces eso ¿cómo se maneja eso? creo que simplemente adherir al programa ese no es de marxistas pero rechazarlo en nombre de que es una revolución necesaria tampoco es una actitud ¿no? entonces creo que hay que apropiarse de esa propuesta y proponer una versión radical de ella ¿no? es decir bueno usted propone que hay que acabar con las emisiones efecto invernadero bueno primera medida expropiar las compañías de petróleo ¿no? que son la responsable etcétera es decir hay que utilizar esa propuesta del Green New Deal pero darle un sentido más radical que digamos de enfrentamiento con la lógica del sistema eso me parece entonces hago preguntar que como veis en general los movimientos juveniles que están surgiendo que respectivas de futuro tienen como deberían trabajar para mejorar un poco que se ponga a orden del día la emergencia climática en la que estamos y como se podrían ligar con movimientos no juveniles ¿cómo? ¿cómo se podrían ligar con movimientos no juveniles los movimientos juveniles actuales relacionar con movimientos bien bueno como no soy muy joven no soy quizá la persona más indicada para contestar pero bueno me parece que ese como yo decía esa rebelión de la juventud es una de las grandes esperanzas que tenemos es un movimiento amplio de masas muy radical claro con niveles de conciencia desiguales si uno va a esas manifestaciones por ejemplo en París yo he estado en varias se escuchan varios tipos de música por un lado hay los jóvenes que cantan cambiemos el sistema y no el clima que me parece la respuesta adecuada ¿no? otros cantan somos más calientes que el clima que es simpático pero no dice nada ¿no? etcétera entonces los niveles de conciencia son desiguales creo que la tarea nuestra como ecosocialistas es participar en ese movimiento traer a ellos nuestro mensaje anticapitalista ecosocialista pero no de manera sectaria ¿no? no para darles una lección ¿no? sino discutiendo fraternalmente escuchando sus argumentos un diálogo ¿no? en que tenemos también mucho que aprender con ellos ¿no? escuchar a alguien como Greta Thunberg es formidable nosotros los marxistas tenemos que aprender con Greta Thunberg ¿no? es muy importante bien entonces es un proceso de diálogo ¿no? y creo que es una una gran esperanza para el futuro ¿no? ahora hace unos días estuve en un evento aquí en el Congreso de Teología en que estaba una muchacha aquí del Estado Español que una joven que participa cristiana que participa en esas movilizaciones y al principio su discurso era muy vago ¿no? decía nos preocupa que no tenemos futuro somos jóvenes queremos tener un futuro nos interesa luchar por un futuro ¿qué quiere decir eso? ¿qué futuro? ¿contra quién? ¿quién está? era un discurso un poco un poco vacío ¿no? queremos el futuro bueno y al final ella terminó diciendo tenemos que luchar contra el capitalismo patriarcal bueno bajó a tierra ¿no? designó el enemigo ¿no? bueno entonces eso es un poco los desniveles de conciencia en el movimiento ahora claro los jóvenes buscan alianzas ¿no? y nosotros tenemos que ayudarlos a construir alianzas con los sindicatos con los movimientos ecológicos con la izquierda ¿no? etcétera entonces ellos están interesados en eso y tenemos que ayudarlos y ellos llaman a los demás a los no jóvenes entre comillas a que se sumen a sus movilizaciones ¿no? para esa gran lucha gran huelga del 27 de septiembre están llamando a los demás a los no jóvenes que también participen que hagan huelga que salgan a la calle ¿no? y debemos ayudarlos en eso Uy lo que ha dicho de Greta cuando aparezca en Twitter nos va a caer una buena porque sabéis que hay una buena polémica con respecto a eso y todo ese papel ahora Manolo la primera cuestión es que yo creo que en esa revisión o reconsideración del socialismo hay que incluir algunas más cuestiones me imagino yo una el socialismo no va a ser la sobreabundancia de bienes para todos sino la suficiencia de bienes para todas y todos eso significa que hemos de respetar y resignificar una palabra maldita después de los años de la crisis que es la palabra austeridad la austeridad impuesta por el capitalismo que destruye nuestros derechos etcétera etcétera no es lo mismo que la austeridad en busca por ejemplo de Barra ¿no? cuando él hace la reflexión sobre la República Democrática de Alemania plantea cuestiones interesantes sobre cuál sería el buen vivir en ese caso en un país industrializado que significaba modificar sustantivamente entonces bueno yo creo que por ahí hay un tema otro tema es hay que yo estoy de acuerdo con lo de la eficiencia de la nevera pero creo que además hemos de introducir otro tema que es el de el ahorro el ahorro hay que usar menos materiales usar menos energía no podemos pensar que el socialismo es lo que tenemos ahora pero iluminado con fuentes renovables eso es inviable Tokio iluminado Nueva York iluminado con molinos de bueno entonces yo creo que hay que introducir también ese concepto que va un poco contracorriente de lo que es la ideología iluminado segunda cuestión que planteó el debate es la clase obrera la clase obrera yo no me acuerdo si es Santa Teresa la que decía ni contigo ni sin ti pero el problema con la clase obrera es que efectivamente no se ha puesto a la cabeza de la lucha ecologista aunque hay casos es decir concretamente en el movimiento obrero en el estado español hay muchas ejemplares pero sin ella la lucha contra el capitalismo se debiliza porque estructuralmente forma parte de la maquinaria entonces yo creo que hay una buena noticia en algunos países no en todos es que la clase obrera más vinculada a los procesos duros de producción ha ido mermando en número y en importancia estratégica dentro de los sindicatos es decir cada vez más hay ciudadanas y ciudadanos entre comillas que son trabajadores y trabajadores incluso algunos sindicatos que trabajan en sitios donde no depende de esa misma manera que el caso de la minería ¿no? bien entonces yo creo que la buena noticia es que ahí tenemos posibilidades de alianzas con sectores de la del movimiento obrero no solo de la clase obrera como clase social sino del movimiento obrero y la otra cuestión es que la gran prueba yo creo yo pienso para los partidos políticos de izquierda va a ser si logran situar realmente la lucha la vida la ecología en el centro efectivo de su práctica no de sus programas de su práctica es decir de las estrategias de las tácticas que desenvuelven y ahí yo soy pesimista soy un pesimista ok bien totalmente de acuerdo contigo que tenemos que romper con la idea del socialismo de la abundancia en fin que viene de la tradición ¿no? obviamente y bien tengo una no estoy seguro que la palabra austeridad sea la mejor para explicar eso por lo que tú dices que ha sido utilizada durante decenas de años por la burguesía para aplastar a la gente entonces hay que decir que vamos vivir con menos mercancías pero vamos a vivir mucho mejor porque vamos a tener tiempo libre porque si vamos a reducir la jornada de trabajo tiempo libre para jugar para amar para estudiar ¿no? para jugar fútbol etcétera eso es mucho mejor que acumular más y más mercancías ¿no? entonces creo que tenemos que tener un discurso positivo en que es lo que es el buen vivir una otra manera de vivir que no es la de acumulación de mercancías ¿no? creo que eso es preferible a utilizar el concepto de austeridad ahora ya totalmente de acuerdo que tenemos que reducir el consumo ¿no? de materiales de energía etcétera etcétera eso es evidente y bueno es parte de lo que de una otra manera de un otro estilo de vida en el cual la acumulación de bienes no es el fundamental sino otra cosa la posibilidad no de tener sino de ser Marx tiene hermosos pasajes en los manuscritos 44 en que para el capitalismo todo es tener ¿no? y el ser no es nada ¿no? para nosotros lo importante es el ser la manifestación de la esencia humana en acciones en relaciones humanas y no en la acumulación de bienes bien ahora la clase obrera si es interesante lo que tú dices efectivamente hoy en día y muchos marxistas no se dan cuenta de eso ¿no? buena parte de la clase trabajadora son ¿quién? enfermeras maestros ¿no? etcétera todos esos sectores ¿no? que antes se decía bueno son trabajadores de cuello blanco son medio pequeños burgueses eso es falso ¿no? una enfermera es tan proletaria como el obrero de fábrica de automóviles ¿no? bien entonces eso es un es un hecho ¿no? y bueno tenemos que efectivamente discutir con compañeros marxistas para los cuales el único obrero importante es que el que está en la fábrica porque puede paralizar la producción ¿no? eso no quiere decir mucho ¿no? paralizar a los correos a los hospitales a la telefónica es tan importante como paralizar la fábrica de automóviles ¿no? entonces hay que romper con esa visión economicista para el cual solo el obrero productivo en la fábrica etcétera es lo que cuenta ¿no? tener una visión mucho más amplia de la clase trabajadora ¿no? ahora y es efectivamente más fácil convencer a una enfermera de luchar por los servicios públicos y una alternativa ecológica que a los trabajadores de la minería es difícil claro le decimos vamos a garantizar tu empleo ¿no? pero ellos saben que en el capitalismo no se garantiza su empleo ¿no? y el socialismo está lejos ¿no? entonces es complicado ¿no? es complicado ahora no soy tan pesimista como tú sobre convencer la izquierda que la ecología tiene que estar al centro de nuestra táctica y nuestra estrategia porque primero creo en la fuerza de nuestros argumentos ¿no? la racionalidad de nuestros argumentos pero más aún creo en la realidad es decir cada día que pasa la catástrofe ecológica es más evidente la gente la siente en su piel ¿no? con la temperatura etcétera las cosas que pasan ¿no? entonces creo que eso va a llevar a una elevación de la conciencia ecológica también en la izquierda también con nuestros compañeros de la izquierda es una esperanza es una apuesta no es ninguna garantía ¿no? entonces el optimismo es la voluntad ¿cuál terminamos? perdón vamos a hablar de la diferencia de una crisis muy profunda con un alcance de caos y una recuperación que debería que debería que se oponen a la multitud de de procesos de destrucción o por lo menos los difíciles entonces hay cuestiones que deberían reducir más que son para el conjunto de la persona para salvar las de los miedos y hacerlas que hagan comunidad la comunidad y animar esas comunidades todas porque ya no hay catecismo ni de mago ni de mar y llega a ser un meme el hablar de clases trabajadoras que van las globales mediante cadenas de valor y de logística que impiden impiden la construcción de conflictos acumulados para paralizar no se paraliza no todo pero vamos nada irrelevables entonces si hay clases clases obreras la china por ejemplo por quien está la china neoimperial pues no se 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 plantea en un conjunto de agresiones a la humanidad propia y de agresiones a la clase obrera con una bestialidad que vamos Murabi y compañía eran monjas de la carita quiero decir que suicidan seis por semana en una fábrica y la medida más importante que toman es poner redes porque así no son noticias se van a ir al hospital y no y no para hay conceptos que son momentos que ocultan la realidad global de este momento y entonces yo mi himno personal es una canción de Rubén Blades que dice que vamos a hacer la tarde del fin del mundo si alguien lo ha hecho es importante señalar bien qué opinión tiene usted de la capacidad de formación de un nuevo movimiento global anti antiguera continua como objeto de movilizaciones que permitan ver aflorar quienes se acercan al tema etc. porque estamos en guerra continua de distintas categorías etc. ese es un elemento primero claro y se unido palabras caritativas con digamos el 99% eso es tinta de cada más ¿no? mi experiencia como invitado a todos universidades de Belén pues es que ahí se mueve en otro tipo de conceptos otro tipo de de culturas nuevas y que hay el esfuerzo pero hecho en falta en todos los sitios donde se debate en estos temas una cosa fundamental los científicos que están tirando de la manta en todos los sitios en todos los sitios tienen muchas cosas que decir a los que quieren organizar a las personas y con los contenidos señalándoles su río gracias por la paciencia bueno no veo pregunta pero agradezco su contribución a la discusión bueno yo era tres cuestiones la primera bueno para que Brais sobre todo se quede a gusto y no se quede descontento también por una cuestión personal y que tiene que ver con cuando tú hemos estado hablando de la tradición y de cómo nuestra tradición o la mejor tradición por decirlo así de los marxismo que puede ser con la que nosotros nos identificamos la mayoría de los que estamos aquí con ese marxismo cálido etcétera y de la importancia que tuvo en un momento el estructuralismo o la reivindicación del joven marx yo en ese sentido quisiera recordar la pesadilla que era realmente en los años 70 entonces los que éramos jóvenes tienen que soportar digamos ese lavado de cara del estalinismo que llevó a cabo al Tusef y que por ejemplo Daniel Benzahí que se casara muy bien cuenta muy bien en su libro de memoria y lo importante que fue el libro que por lo menos de la fecha que tengo en 1973 fondo de cultura económica de un libro que se llamaba creo recordar la teoría de la revolución en el joven marx de Lowey que de alguna manera significaba esa reivindicación del joven marx y ese enlazar con toda esa tradición que es verdad que ha estado un poco solapada incluso entre nosotros quiero decir que hay pensamientos de una lucidez enorme como es en las tesis de filosofía de la historia de Walter Zengel donde se hace la mayor crítica posible a la socialdemocracia y al estalinismo y a la idea misma de progreso que sin embargo no han sido radicalmente asumidas en nuestra tradición el pensamiento de el creyente de toda la gente que habéis citado antes es decir que incluso digamos esa tradición de Masivo Calio ha sido poco receptiva a romper de una manera radical con el tópico digamos estadilista o esferotizado de que el desarrollo de las fuerzas cultivas el progreso etc. iba de alguna manera a traer el socialismo entonces me parece que es importante libros como ese por ejemplo que significaban de alguna manera romper con lo que entonces era otra etapa más de ese pensamiento marxista escolarizado escolarizado que nunca se ha puesto en cuestión radicalmente y que siempre encuentra cuartadas y eso se ve ahora en el presente por eso lo quería traer con la segunda cuestión que es la que aplantea Micael de como este ecosocialismo o la situación en la que estamos ahora es un cambio absoluto de cultura de estilo de vida es decir y lo que Manolo planteaba supone una ruptura radical con no ya el capitalismo sino con la perspectiva habitual de cambio de sociedad que se tiene o que se ha tenido dentro de la empresa o que la mayoría de la gente tiene de ahí de cierto modo la dificultad de hacer esto presente de hacer esto que llega a la gente yo en ese sentido tengo una cierta un cierto optimismo en el sentido de que me parece que es verdad que ha faltado y falta audacia política falta radicalidad decías tú no quiero verlo solo en los programas Manolo pero es que ni en los programas es que se asiste a un debate de televisión yo que sé de Pablo Iglesias y no se menciona para nada el problema del cambio climático del tipo de sociedad a la que vamos de cómo tenemos que vivir de las limitaciones que tenemos que tener en todo en la producción de carne y la destrucción de animales de naturaleza que ese es otro capítulo que es como al principio del feminismo lo del animalismo es una especie de cosa decorativa igual que la ecología en los programas y no digamos ya en la práctica política ahora yo creo que hay un cambio de sensibilidad en el sentido que hay una conciencia real ahora de que estamos ya como dice Jorge un cambio climático descuento y esto cada vez se ve más en los medios de comunicación y entonces está el terreno abonado para esa radicalidad de formulaciones que la gente entiende porque la gente entiende la juventud la gente entiende a la chica una chica autista para decir las cosas bien dichas hombre por favor claro teniendo nosotros a traición un poco lo que quería plantear y la última cuestión era una pregunta porque lo conocen muy bien la cuestión en Latinoamérica la importancia que tuvo la teología de la liberación y como de alguna manera con la reacción de San Pablo II de la iglesia etc estos movimientos de protestantes etc que han podido ocupar en los terrenos de tiempo cuál es la situación en cuanto a alguien que la conoce muy bien de esos movimientos de locura de lo que fue la teología de la liberación lo que queda o que perspectiva ok bien las dos primeras observaciones estoy naturalmente enteramente de acuerdo creo que el altucerismo ya es parte del pasado de la historia durante un momento si tuvo una importancia muy grande en Francia incluso en América Latina pero creo que ya eso pasó y bien pero si la radicalidad hay un déficit de radicalidad sin duda en la izquierda en el movimiento entonces creo que es tarea nuestra tratar de traer un poco ese espíritu de radicalidad dentro de nuestros partidos nuestros sindicatos nuestros movimientos esa es nuestra tarea y bueno ahora la pregunta concreta sobre América Latina efectivamente Juan Pablo II y el otro Ratzinger los dos llevaron una pelea directa en contra de la teología y la liberación los acusaron de ser marxistas etcétera y desautorizaron a esa corriente nombraron a obispos y cardinales opuestos para tratar de quitarles espacio y con eso debilitaron ese movimiento las comunidades de base etcétera quedaron deslegitimadas y se creó un vacío que fue ocupado en parte por las llamadas iglesias evangélicas neopentecostales que son en su mayoría profundamente reaccionadas conservadoras procapitalistas homofóbicas etcétera etcétera y eso es muy obviamente muy negativo muy negativo y eso fue uno de los factores no el único pero uno de los factores que permitió la victoria de Bolsonaro del fascista en Brasil que es una tragedia bien ahora con la elección de Francisco se ha creado un ambiente distinto más favorable de tolerancia en el cual otra vez la gente del cristianismo de la liberación se está podiendo exprimir manifestar organizar etcétera bien entonces no sabemos hasta dónde puede llegar eso cuántos años va a vivir el Papa Francisco pero sin duda hay un cambio más favorable y eso ha permitido otra vez un cierto desarrollo de esa corriente sobre todo en Brasil el país que conozco mejor donde esa corriente siempre tuvo fuerza aunque estuvo subterránea durante muchos años pero nunca nunca había desaparecido entonces creo que eso es algo que en el futuro va a poder nuevamente desarrollarse quizás vamos un poco solo una cosa que me olvidé decir obviamente hoy en día en esa corriente la cuestión teológica la cuestión ecológica es fundamental porque algunos de los principales teólogos de la liberación como Leonardo Boff o el mismo Frei Betto ya lo están diciendo hace años que la importancia de la lucha de defensa de la madre tierra la lucha de los pobres y de la madre tierra es la misma contra el mismo adversario capitalista pero obviamente con la encíclica de Francisco laudato si eso ha recibido una legitimidad mayor entonces es cierto que esos compañeros del cristianismo y de la liberación son un componente importante del giro ecológico de la izquierda en América Latina vamos un poquito justo de tiempo que dan dos palabras si te parece la juntamos y luego ya hacer la respuesta final porque si no no nos va a dar tiempo la compañera dos cuestiones que propone el ecosocialismo a dos temas uno en los refugiados medioambientales en el que ya hay países que se están inviando las mantivas según los últimos estudios en el 2040 2050 desaparecerán si aquí se produce un colapso en Europa con el Open Arms que cuantitativamente es insignificante respecto de lo que se nos afecta la ONU habla de entiendes de refugiados 2050 una serie de esta cuestión y la segunda de que manera se puede corregir algunos efectos perversos del Acuerdo de París que se lo ha mencionado hace 15 años por ejemplo España que es uno de los principales productores de carbón el carbón es uno de los principales responsables de los efectos de la contaminación de los efectos del CO2 a día 1 de enero de este año en España había 300 mineros en activo es decir España en 2030 era absolutamente un país casi libre de emisiones productivas con carbón sin embargo le compramos la electricidad a Marruecos que acaba de inaugurar las centrales térmicas porque ellos me pagan las penalizaciones que si se tienen en Europa por no cumplir los soportes de París es decir nosotros que no contaminamos pero contribuimos a que se siga contaminando bueno se planteó Micael le planteó algunas prácticas relativas a esta articulación cierta no real del ecosocialismo y el compañero muy interesante habló de alguna de esas posibles prácticas que pueden ser tanto realitarias o colectivas o individual que refería a la austeridad y Micael hablaba de un poco precisando que quería utilizar el término de buen vivir a mí me lleva eso a plantear tendrá una pregunta si en el ecosocialismo porque se puede dar por hecho pero no está claro en el ecosocialismo si se plantea una ecología de la libertad en el sentido que significa el buen vivir en relación con la idea de la austeridad si supone la aceptación digamos de una suerte de empobrecimiento material que puede ser bienvenido comprendido pero hasta qué punto ese empobrecimiento material puede conllevar un empobrecimiento de la vida del espíritu me explico donde queda en el ecosocialismo la reivindicación revolucionaria de la crítica permanente en contra del trabajo por ejemplo cosa que implica necesariamente poner en primera línea de discusión una ecología de la libertad la crítica del trabajo es decir ir en contra del trabajo ¿no? es un hecho absolutamente impercibible para entender digamos una posible reflexión que venga digamos adelante claro la crítica en contra del trabajo es renunciar deliberadamente voluntariamente conscientemente a querer trabajar ¿no? ya sabemos la dificultad que eso tiene en la vida en la que estamos no cabe la menor vida ¿no? pero claro si no si no damos ese salto si nos mantenemos digamos en el pano de estas discusiones más bien a veces ya no digo teóricas sino todavía es que no sabía como llamarla nos encontraríamos en dificultades serias serias para abordar digamos esa problemática para abordar digamos la problemática de esa digamos ecología de la libertad y diría yo de una ecología de las pasiones ¿no? a ver ¿cómo nos reivindicamos? ¿no? al ir en contra del trabajo lógicamente estarnos deseando vamos a utilizar el término deseo deseando tener tiempo ojo no digo tener tiempo libre no digo tener tiempo ocioso que está digamos sumido por el capitalismo y bla 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 no posesionarnos de tiempo de tiempo digamos en el que construir una vida no enajenada en el tiempo digamos del trabajo en el tiempo de la frenología de la economía eso implica por cerrar y de un modo general lo siguiente para mí no trabajar y tener tiempo conlleva una erotización una erotización de mi vida y yo pongo sobre la pantalla primera del ecosocialismo la reivindicación de esa erotización de la vida ¿cómo es posible que eso pueda digamos darse sin caer además en la defenestración del individuo del sujeto a la hora digamos de empobrecerse yo no quiero proletarizarme a nivel de espíritu puedo comprender y asumir la proletarización material consciente política según más o menos la podemos reivindicar pero en el plano mental yo no me proletarizo porque es un hecho absolutamente contrario a la idea de libertad es una demostración de la libertad del sujeto de la libertad del individuo ¿cómo eso se tiene en cuenta en esta propuesta para el individuo de la libertad concluido bien antes había una pregunta a los refugiados climáticos sí obviamente eso va a ser un problema cada vez más grave en los próximos años es evidente con la crisis ecológica van a aumentar exponencialmente los refugiados climáticos creo que la actitud de la Europa fortaleza que se cierra por toda la de alguna manera no va a poder seguir eso va a ser bien creo que va a haber una crisis y bueno eso se va a romper de una manera o de otra creo yo pero puede ser que estoy equivocado pero sin dudas esa política puede ser también puede ser el revés es decir con la legada con la presión de los refugiados ambientales puede aumentar la fuerza de los partidos fascistas en Europa es lo que vemos actualmente en Italia Salvini etc entonces es un peligro se va a jugar ahí el futuro de Europa si Europa va por el fascismo o por una alternativa humana ecológica etc bien bueno luego las preguntas de mi amigo Eugenio mira voy a partir de una idea de Marx que dice en el capital bien el trabajo es inevitable no puede existir una sociedad sin producción material trabajo en que se produzcan los bienes necesarios a la vida ahora en una organización democrática racional socialista etc se puede organizar esa producción de manera a reducir drásticamente las horas de trabajo y entonces ahí rompe con toda una ideología del trabajo un culto del trabajo que es de origen burgués la ética protestante del trabajo pero que una parte del movimiento obrero asumió el trabajo es la dignidad del hombre etc todo un discurso burgués de glorificación del trabajo que Walter Benjamin critica incluso en sus tesis con mucha razón diciendo que la socialdemocracia y el stalinismo han absorbido la ética burguesa del trabajo entonces dice Marx sí bueno el trabajo es algo necesario las sociedades humanas pero nuestro objetivo es reducir al máximo el tiempo de trabajo para permitir tiempo libre entonces él dice el reino hay una frase así en el capital el reino de la libertad empieza con la reducción de la jornada de trabajo el reino de la libertad que es no es el ocio para efectivamente la apropiación de los seres humanos de su vida la libre expresión de sus capacidades y sus deseos a través de actividades sociales lúdicas es muy importante el juego ¿no? lo surrealista le da mucha importancia al juego como tú sabes y también lo que tú dices la erotización de la vida Marx habla de tiempo libre para el amor entonces eso es la idea es que vamos a tener tiempo libre para el juego para el amor y para la actividad social y política es decir no se puede tener una organización democrática libertaria de la sociedad sin que la gente tenga tiempo para organizarse para discutir en asambleas etcétera todo eso implica tiempo libre entonces no puede existir una democracia socialista o una una alternativa una sociedad libertaria sin tiempo libre entonces esa es una idea creo fundamental de Marx debemos apropiarnos y tratando de romper con esa ideología burguesa del trabajo que buena parte de la izquierda viene carregando hasta hoy eso es bueno antes de despedir con un fuerte aplauso a Miquel Lobby tenemos un anuncio que es que el 18 hacemos un foro Viento Sur precisamente debatiendo sobre cambio climático más relacionado con la con la huelga global que se está organizando invitaros a asistir y bueno ahora sí muchas gracias Miquel por tu exposición y a todas y a todos por venir aplausos 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 aplausos